Con el propósito de promover la educación, el desarrollo profesional y académico, Credicampo y la Universidad Gerardo Barrios firmaron un convenio de cooperación que permitirá el intercambio de diversos conocimientos entre ambas entidades líderes en el oriente del país. Nos hemos acercado a la Universidad Gerardo Barrios para hacer esta sinergia de cooperación en diferentes ámbitos. Primero queremos lograr un entendimiento para acercar a la población estudiantil de la universidad a la institución. Abrir las puertas a todos los estudiantes que quisieran hacer prácticas de servicios sociales, que puedan hacer pasantías, que puedan acompañarnos también con el voluntariado en los proyectos que ejecutamos en las comunidades rurales. Asimismo formar parte también de esas opciones de empleo que nosotros como Credicampo también estamos como preparados para recibir personas que estén formadas en las carreras afines a nuestro quehacer institucional. Por su parte, el rector de la Universidad Gerardo Barrios, licenciado Salvador Alvarenga, destacó la importancia que la firma de este convenio conlleva para el beneficio mutuo y que permitirá no solo el intercambio de conocimientos, sino también el voluntariado, llevar a cabo una alianza en conjunto donde los estudiantes puedan realizar sus prácticas académicas en Credicampo, entre otros beneficios. Pero para ser una de las universidades líderes en educación en este país es necesario tener alianzas. Por eso este día estamos muy contentos, porque estamos firmando un convenio con una empresa que ha tenido un crecimiento exponencial, no solo en la zona oriental, sino en El Salvador. Cuando nos unimos, realmente aparecen las oportunidades y la esperanza de un desarrollo más importante para el país. Queremos un país con oportunidades, un país productivo, un país con cultura. Y cuando se unen instituciones tan importantes como Gerardo Barrios y Credicampo, estamos dando esa posibilidad. Vamos a tener la oportunidad que nuestros egresados y graduados presenten sus perfiles y ser parte de esta gran empresa. Pero también como Universidad de El Salvador Barrios vamos a enriquecernos con esas experiencias, con esas capacidades. Y nosotros como UGB, que tenemos alguna experiencia en algunas especialidades de las carreras de pregado, de maestría y cursos especializados de nuestros diplomados, también presentárselo para que puedan seguirse formando. Credicampo y la Universidad de Gerardo Barrios son instituciones líderes que por muchos años vienen contribuyendo al desarrollo económico y social de la población del oriente del país y que con su trabajo y esfuerzo le han permitido crecer exponencialmente en todo el territorio salvadoreño. Para Sol TV y Radio Estéreo Morazán les informó Armando Reyes.